En caras de esta semana, Luisana Lopilato, la actriz adolescente más codiciada de la televisión, revela su faceta más íntima. Quiero que la primera vez que esté con un chico sea inolvidable. La protagonista de Rebeldeway cuenta qué espera del amor, cómo es su vida y por qué dejó de ocultar su físico. Además, toda la intimidad del divorcio de Diego y Claudia Maradona. Luego de 25 años de amor, la esposa del famoso jugador inició los trámites de divorcio. Todo en caras que ya salió.